Bueno, hoy tengo el honor de presentarles al profesor Carlos Rafael Payares Guevara de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Él es doctor en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo. Él hace parte del comité organizador del Encuentro Matemático del Caribe y hoy impartirá la conferencia titulada Las álgebras del I simple y su clasificación. Recuerdo a todos los asistentes y les agradecemos a la vez en caso tal cuenten con alguna inquietud. Utilicemos la opción de la manito alzada de Zoom y al finalizar la conferencia tendremos un pequeño espacio para resolver todas esas inquietudes que tal vez ustedes tengan. Lo vamos a realizar en el orden en el cual usted haya solicitado el turno. Carlos, muchísimas gracias por tu participación y bueno, estamos atentos a tu conferencia. Gracias Andrea. Muy buenos días. Bueno, entonces en esta charla vamos a hablar del problema de clasificación de las álgebras del I simple de dimensión finita sobre un cuerpo alebráicamente cerrado. En particular de las p-álebras del I simple. Vamos a hacer mayores fases en el problema de clasificación de las álgebras del I simple sobre un cuerpo alebráicamente cerrado pero en característica 2. Entonces vamos a iniciar repasando un poco sobre qué es una álgebra del I. Entonces una álgebra del I es una álgebra sobre un cuerpo F dotado de este producto que se llama corchete del cual satisface las siguientes propiedades. Si el corchete de A por A es igual a cero para todo A en el álgebra y la identidad de Hinchacó. Eso es una álgebra del I. Y una álgebra del I se dice que es simple si es no abeliana y sus únicos ideales son el cero y ella misma. Bien. Ahora miremos el problema de clasificación de las álgebras del I simple. Bueno. La clasificación de las álgebras del I simple de dimensión finita dependen de la característica del cuerpo F donde está definido. Ustedes saben que la característica de un cuerpo F o es cero o es un número primo. Bien. en característica cero lo que conocemos como la teoría clásica de las álgebras del I. Entonces, gracias a Killing y Cartán ellos demostraron el siguiente resultado. Dice que toda álgebra del I simple de dimensión finita sobre un cuerpo alebraicamente cerrado con característica de ese cuerpo cero es isomorfo a una de las siguientes alegras del I. Entonces, se dividen en dos. Clásicas y excepcionales. Entonces, de tipo clásica tenemos las matrices de orden L más uno las cuales son de traza cero, ¿cierto? Se llaman tipo de tipo A. y la alegras de las matrices ortogonales de más tipo B y alegras de las matrices simpléticas de tipo C estas ortogonales de orden impar y las de orden impar alegras de las matrices ortogonales de orden impar de tipo D. Bien, entonces, este es el grupo de las alegras del I clásicas en característica cero y existen otras que se llaman excepcionales que son la de tipo G2 tipo F4 tipo E6 tipo E7 y tipo E8. ¿Ok? Entonces, en característica cero problema de clasificación de las alegras del I simple problema resuelto. Bien, y recuerden que esta clasificación es vía del diagrama del I. Ok, ahora, ¿qué pasa en característica prima? Donde el cuerpo es de característica prima. P, en este caso notamos P mayor que cero positivo. Entonces, estamos en la teoría de alegras del I modular. Bueno, para abordar, para conocer un poco sobre el problema de clasificación de estas alegras del I modular, entonces, el primero que inició con todo esto fue Yacolson, él definió las alegras del I restringidas que actualmente se conocen como P alegras del I, que es una P alegras del I. Entonces, una P alegras del I en una definición nos dice que una alegras del I G sobre un cuerpo F de característica P es una P alegras del I si existe una aplicación. ¿Sí? Esta manera se llama la P aplicación tal que ocupe las siguientes propiedades. Entonces, cuando tenemos aquí el producto escalar, ¿cierto? ¿Cómo opera esa P aplicación? ¿Cómo se comporta esa P aplicación en el producto escalar de este espacio vectorial? ¿Qué? Entonces, aquí dice que esto es lambda por A a la P, eso es lambda P por A, la P aplicación aplicada en A. Ok. Y la identidad de Jacobi, perdón, la identidad de Jacobson dice que adjunta en G de B a la P es igual a adjunta de G de B por eso a la P. y esta otra identidad. Eso nos dice que es una alegra del I, una P alegra del I. Si existe una P aplicación que cumple estas propiedades. Bien, nos interesa que es una P alegra del I simple, ¿cierto? una P alegra del I simple no es más que una P alegra del I y que G es simple como alegra del I ordinal. Simple. Esa es una P alegra del I. Esta conforma una categoría donde los objetos son las P alegras y los morfimos son los P homomorfimos. O sea, P homomorfimos son homomorfimos de alegra del I que respeta la P aplicación. Ok. Bueno, cuando P es igual a 2 o sea, cuando la característica del cuerpo es igual a 2 entonces tenemos que estas propiedades tenemos una definición del 2 alegra del I P igual 2. Entonces, en particular cuando P es igual 2 este S sub 1 de aquí de la definición este S sub 1 esta esta que se convierte en el más que el corchete de AB y eso nos permite definir que es una 2 alegra del I entonces una alegra del I G sobre un cuerpo de F de característica 2 es una 2 alegra del I si existe una 2 aplicación que cumple las siguientes propiedades ok esa es una 2 es una 2 alegra del I bien ejemplo de 2 alegra del I entonces tenemos bueno aquí pues ya en característica 2 esas alegras de matrices que uno conoce que son simples ahí se pierde la simplicidad totalmente característica 2 entonces aquí podemos mirar que una alegra del I especial esta es la alegra de las matrices de orden n por n de traza 0 entonces es una 2 alegra del I las dos aplicaciones del producto de matrices y cuando 2 no divide a n más 1 entonces es simple y y aquí también tenemos cuando n t es par el partido del centro es una alegra también simple entonces aquí ya pues no es la persona nueva alegra aquí en este caso diferente a la que teníamos en cártica 0 cierto partido el centro es simple ok eso es la dos alegra del I especial otro tipo de dos alegra del I es la siguiente estamos suponiendo que F es un cuerpo alegraicamente cerrado de característica 2 entonces consideramos las dos alegra del I simpléticas tenemos una forma bilineal simplética y formamos este conjunto que está aquí entonces la algebra asociada a la algebra del I asociada a este conjunto que está aquí es una dos alegra del I que y cuando la dimensión del espacio es igual a n mayor que 4 n par entonces tenemos que el segundo derivado de esta alegra que está aquí es una dos alegra del I y además uno se pregunta cuando es simple aquí están las condiciones si 4 no divida n entonces esta alegra es simple y si 4 divida n entonces esta alegra partido el centro es simple ok bueno este es dos alegra del I simpéticos otro ejemplo bueno puede ser las alegra del I dado una forma bilineal ortogonal lo probamos en el mismo conjunto este se llama alegra del I ortogonal si la dimensión del espacio vectorial es diferente de 1 2 y 4 entonces esa es una es una el primer derivado de esta alegra que está aquí es una alegra del I simple y bueno aquí se pierde las dos las dos estructuras aquí ya no es una dos alegra del I en general esta cuando la dimensión del espacio vectorial es impar esta se denota así y cuando es par se denota de esta forma las alegra del I dos alegra del I bueno alegra del I ortogonales de par y par impar sí impar y par ok entonces son ejemplos de dos alegra del I clásicas puedo decir clásicas esta ya no es dos alegra del I ya se sale de quería tener este ejemplo para que bueno mostrarle hay ejemplos de dos de alegra del I clásicas que no tienen dos estructuras como esta especialmente bueno entonces ahora sí clasificación de las alegra del I modular simple todo inició todo este problema inició el problema de clasificación de estas alegras sobre un cuerpo de característica prima algebraicamente cerrado con la conjetura de Kostryk y Saravich en 1966 ellos conjetularon que toda P alegra del I simple dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica P mayor que 5 es es de este tipo tipo clásica o tipo de cartán graduada esto tipo clásica vía alegra de Chevalet entre un momento hablaremos que significa alegra de Chevalet entonces esta es la conjetura tipo clásica o tipo de cartán graduada fíjese que para un cuerpo algebraicamente cerrado de característica P mayor que 5 ok bueno más tarde generalizaron esta conjetura Víctor K generalizó esta conjetura en 1961 entonces él afirmó que toda alegra del I simple de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado con característica P mayor que 3 es de tipo clásica o tipo de cartán filtrado de ahí comenzó el problema de clasificación de la salera del I simple sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica prima ok bueno que se ha hecho con respecto a ese problema entonces pues gracias a Bloody Wilson en 1988 demostraron que la conjetura de Kostriskin Saravich es verdadera para P mayor que 7 P mayor que 7 ok después Strade Helmut Strade en 1998 demostró que la conjetura de Víctor Kat es verdadera para P mayor que 7 después en 1980 Melikian encontró unas nuevas alebras en característica 5 que actualmente se llaman alebras de Melikian y finalmente en los a inicio de los años 2000 Strade y Premi Alizander y Premi resolvieron totalmente la conjetura de Víctor Kat más o menos en 2008 2009 se cerró el problema de clasificación de las alebras del I simple o para un cuerpo alebraicamente cerrado con característica P mayor que 3 estrictamente mayor que 3 listo este teorema de clasificación de estas alebras de Blot Wilson Strade y Premi dice lo siguiente toda alebra de I simple dimensión finita sobre un cuerpo alebraicamente cerrado con característica P mayor que 3 es de tipo clásica vía LeR Echevalet o tipo de cartán filtrada o sea era correcta la conjetura de Víctor Kat o bueno y faltaba esta para característica P igual 5 pues aparecieron las alebras de mil ok en particular la clasificación de las P alegra del I simple P mayor que 3 pero dicen que toda P alegra del I simple de dimensión finita sobre un cuerpo alebraicamente cerrado con características P mayor que 3 es de tipo clásica aquí están tipo A tipo B tipo C tipo D bueno ya clásica ya no es como en cartística cero aquí unimos también las excepcionales E6 E7 8 F4 y EG2 ¿sí? las tipos de cartán graduadas que son de tipo aquí de tipo de WIT especiales de Hamilton y de contactos tipo de cartán graduadas y la E en característica 5 solamente hay una álgebra una 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 álgebra o una 5 álgebra de y simple de dimensión 125 ok entonces el problema de clasificación de las p álgebras de y simple para P mayor que 3 mayor que 3 cerrado ok la demostración de estos teoremas usted la puede encontrar al final con la geografía en tres volúmenes de Helmut Strade el último apareció en el 2012 ahí está resumida con la demostración de estos dos teoremas bien pues entonces la pregunta que viene ahora es ¿qué pasa contra características del cuerpo es 2 o 3? bueno la clasificación de estas ales de del y simple y de las peales de del y simple sobre un cuerpo de característica 2 o 3 es hasta el momento un problema abierto ok bueno entonces ahora adelante voy a hablar un poco sobre a ver qué se ha hecho o cuáles son los resultados parciales que se tiene sobre la clasificación o el problema de clasificación de la ales del y simple sobre un cuerpo de característica 2 solo característica 2 de característica 3 hasta el momento no se conoce nada nada si algunos pero nada no voy a dedicarme a eso p igual 3 no p igual 2 entonces la herramienta poderosa que se ha usado para la clasificación de esta célebra ha sido el concepto de rango toral absoluto porque hay muchas célebras o dos célebras de que tienen rango toral tienen toros maximales de diferentes dimensiones entonces vamos a trabar o entender los conceptos que predominan más en este problema de clasificación porque han sido fuertes para esa clasificación de rango toral primero definición que es una sólera toral una p sólera t de g es llamada toral o un toro si la p aplicación es invertible sobre t eso es un toro la p aplicación es invertible sobre t definición de rango toral dada por strade el rango toral de una p algera de li denotada si mt g es más que la más dimensión de todos los toros en g eso es rango toral ok un ejemplo un ejemplo de rango de 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 un álgebra de bueno de si un ejemplo sería un ejemplo pues interesante es un ejemplo interesante porque efectivamente no hace parte de las no es no es clásica y tampoco es de tipo cartán cierto entonces pues se sale de ese de ese conjunto de las que hasta ahora se conocen tipo clásica y tipo cartán entendiendo que tipo clásica y característica prima incluyen las alegras de matrices más las excepcionales ok entonces este este ejemplo es se debe a víctor katt y a bueno no sé el compañero que está aquí base fern bueno entonces ellos en este artículo dieron una lista de alegras deli contra gradientes simples de dimensión primita sobre un cuerpo de característica prima bueno ahí escudimos este ejemplo porque bueno es la única que está sobre un cuerpo de característica dos y que tiene dos estructuras que es lo que nos interesa en este caso entonces aquí un ejemplo de una alegras de dimensión 34 y rango total 4 bueno aquí está en particular ellos consideraron esta alegras esta es una alegras contra gradiente y donde su matriz de cartán es F4 y A es un elemento en el cuerpo bueno aquí debe ser F correcto diferente de 0 y 1 entonces ellos probaron que esta es una dos alegras deli simple de dimensión 34 y bueno nosotros demostramos que esta es una esta alegras tiene rango total 4 como les digo es una alegras que se sale de que es clásica y no es de cartán así que aquel que vaya a trabajar sobre estas alegras o la clasificación de estas alegras de rango total 4 pues te tiene que topar con h o otra unisomorfa h bueno listo muy bien entonces toda álgebra deli se puede ver como una dos como una p álgebra deli entonces aquí tenemos gracias a esto vamos a definir una p envolvente o sea vamos a definir el rango el rango el rango toral lo definimos para una p álgebra deli usted se preguntará y cómo se define el rango o cómo se puede extender eso a una álgebra deli general entonces aquí está definimos la p envolvente de una álgebra deli g y que es una tripleta cierto donde g g con esta p aplicación es una p álgebra deli además este i está aquí es un homomorfismo inyectivo de álgebra deli y además i de g sub p es igual a g que es donde i g denota la p álgebra generada por i de g y la p aplicación fíjese que este homomorfismo inyectivo indica que i esta g la puedo ver dentro de esta p álgebra deli ok de gracias a esto podemos entonces definir lo que es el concepto rango toral absoluto también también definido por strade en lo cual dice que rango toral absoluto de una álgebra deli tienes que no es más que el rango toral absoluto es más que el rango toral de la p envolvente partido su centro el rango toral el rango toral absoluto no es más que el rango toral del cociente de la p envolvente con su centro ok ese es el rango toral absoluto muy bien entonces analicemos un poco entonces el concepto problema de clasificación de las álgebra deli sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 2 en lo que sigue g denota una álgebra deli dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 2 ok bueno entonces el primero que trabajó en esta dirección de clasificar las álgebra deli simples sobre un cuerpo por característica 2 fue Scambic en 1828 él enunció que si el rango toral absoluto de una álgebra deli es 1 entonces esa álgebra es soluble o sea que no existen álgebra deli simple de rango toral absoluto no existen álgebra deli simple de rango toral absoluto 1 nuevamente hago hincapié en que estamos trabajando en un álgebra deli simple de un álgebra deli de dimensión finita sobre un cuerpo de característica 2 ok entonces no existen álgebra deli simple sobre un cuerpo de característica 2 de rango toral absoluto 1 este teorema es equivalente a decir si g simple entonces rango toral absoluto es mayor o igual que 2 este se pregunta bueno entonces cómo son las álgras deli simple de rango toral absoluto 2 3 4 y así sucesivamente o también cómo son las dos álgras deli simple de rango toral 2 3 4 bueno ya por lo menos tenemos un ejemplo de una dos álgras deli simple de rango toral 4 no la de mitrocart bueno bien entonces pues aquí empieza el problema siguiendo la línea de scant entonces pues bueno la idea es clasificar las álgras deli simple cuando el rango toral absoluto es 2 o es 3 o es 4 y así a ver qué pasa bueno entonces cuando el rango toral absoluto es 2 entonces tenemos Alexander Vyskov y Alexander Premet han dado algunos pasos en este sentido trabajo en progreso ellos demostraron que si g es una algebra deli simple de rango toral 2 entonces es clásica de dimensión 3 8 14 o 26 y particular si g es una 2 algebra deli si g es una 2 algebra deli simple de rango toral 2 entonces g isomorfa a a la algebra de las matrices de orden 3 por 3 de 3 a 0 esta es dimensión 8 este es SL4 la de las matrices de traza 0 de orden 4 partido el centro es dimensión 14 de tipo de G2 y esta dimensión 26 de lo que están acá 8 14 26 ya esta de dimensión 3 no es 2 algebra deli no es 2 algebra deli esta es ortogonal de dimensión 3 ok eso se tiene para rango toral 2 es lo que se tiene hasta el momento entonces te se preguntan bueno y que pasa para rango toral 3 rango toral absoluto 3 4 5 así sucesivamente bueno tenemos el primer problema abierto clasificar las alerga deli simple g de dimensión finita sobre un cuerpo de característica 2 y rango toral absoluto mayor igual que 3 para el problema 2 clasificar las dos alerga deli simple de dimensión finita y rango toral mayor igual que 3 ahí están esos dos problemas abiertos donde nos hemos concentrado un poco más en estudiar ha sido en el problema 2 sí en el problema 2 pero cuando el rango toral es igual a 3 rango toral igual a 3 no más entonces lo que sigue voy a hablar un poco sobre sobre lo que hemos estudiado en el problema 2 considerando rango toral igual a 3 vale ok entonces alegra deli tipo clásica en característica 2 bueno entonces una alegra deli tipo clásica de tipo XL XL se refiere tipo 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 A tipo B tipo C tipo D G2 o sea todas las seccionales de ese tipo entonces tenemos una dado una alegra deli siempre g de dimensión primita de tipo XL sobre un cuerpo alebráicamente cerrado que clara cero y una base que lleva ley y sea g de z el espacio generado por beta alegra deli sobre z entonces la alegra deli así g de z tensor f donde f un cuerpo alebráicamente cerrado de característica prima se llama alegra de Chevalet de tipo XL muy bien dado un sistema de raíces de tipo XL y su correspondiente alegra de Chevalet entonces el cociente de esa de Chevalet sobre su centro es lo que llamamos alegra deli clásica de tipo XL bueno pues por aquí tengo una tabla donde coloco pues aquí la definición coloco el XL el tipo el tipo que conocemos en característica cero y nos arroba los siguientes resultados bueno me interesa que sea dos alegra deli y que sea simple ¿no? porque estoy interesado en eso entonces aquí pues desafortunadamente las de tipo B y tipo C no son simples no son simples todas son dos alegra deli pero se pierde la simplicidad donde tipo B y tipo C y también el tipo F4 aquí en lo que sigue pues muestro que efectivamente no son simples por lo siguiente aquí A1 que es soluble BL contiene un ideal CL contiene otro único ideal también y F4 también contiene otro ideal entonces en ese caso no son simples son dos alegra deli pero no son simples ok entonces tenemos el siguiente lema si XL no es de tipo A1 BL CL o F4 entonces esta alegra deli clásica de tipo es una dos alegra deli simple muy bien entonces en ese caso por lo tanto las dos alegra deli simple de tipo clásica son tipo AL y aquí les muestro ya lo estudiamos en el en los primeros ejemplos de dos alegra deli de tipo DL también están las simpéticas que fueron estudiadas de tipo G2 de tipo E6 y de tipo E7 ahí salen entonces y de tipo E8 o sea 6 alegra deli 6 2 alegra deli siempre de tipo clásico ok eh que demostramos si G es una 2 alegra deli simple de tipo clásica y aquí es una su alegra de cartán de G entonces el rango toral de esa álgebra coincide con la dimensión de la su alegra de cartán entonces siendo así podemos calcular el rango toral de cada una de estas dos alegra deli simple clásicas aquí está el rango toral de cada una de esas y concluimos llegamos o sea aquí les muestro la tablita el rango toral de cada uno la dimensión y el rango toral 2 4 6 6 6 y que se concluye hombre de que no existen dos alegra deli simple clásica de rango toral impar y esto ha sido lo difícil de esta clasificación de las dos alegra deli simple de rango toral 3 no tenemos ejemplos eso hace la cuestión un poco difícil no tenemos ejemplos no hay ejemplos entonces aquí lo muestra por ejemplo la clásica no hay en particular no existen dos alegra deli simple clásica de rango toral 3 conjeturamos o la conjetura de profesor Visco es es solamente la única alegra deli o dos alegra deli simple de rango toral 3 es la de una de tipo width de dimensión 24 esa es conjetura no más ok bueno eso es todo lo que quería mostrar aquí aquí están la bibliografía todo esto que he hablado lo puede conseguir en este artículo este último artículo que está aquí a referencia y estos tres libros de strade tomo 1 tomo 2 tomo 3 donde está en resumido la demostración o la clasificación de las alegras deli simple para clasificación P mayor que 3 ok bueno gracias muchísimas gracias a ti por tu participación tenemos bueno unos cuatro minuticos para de pronto dar respuesta a algunas inquietudes no sé si alguien desea tomar la palabra si tienen alguna pregunta por el chat no veo ninguna palabra ninguna pregunta tampoco observo ninguna manito alzada ah bueno aquí nos comentan que tienen una pregunta Francisco Arias si desean vamos a darle por favor agradezco al personal de audiovisuales que le demos la palabra al profesor Francisco Arias listo listo Francisco puedes por favor habilitar tu micrófono para hacer la pregunta buenos días ¿me escuchan? si si estamos buenos días Andrea buenos días Carlos Carlos felicitaciones muy buena presentación gracias Carlos tengo una duda el último resultado donde dices el teorema no existen dos álgebras del simple de característica impar creo que es ese resultado ya está o es una conjetura no es un resultado esto está demostrado aquí en este artículo ¿en cuál? aquí sepa ya si logras ver si estás viendo ok listo ok ahí está todo lo que hablé lo que comenté sobre la charla está aquí en este artículo ¿vale? y otra duda es ¿qué se tienen para álgebra del I no simple ¿tú conoces algunos resultados para esta clasificación? bueno no simple no la verdad la gente siempre se interesa por la clasificación de cualquier tipo de álgebra siempre es simple por no 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 ok gracias ok bueno ¿alguien más tiene alguna inquietud alguna duda desea tomar la palabra no bueno entonces con esto damos por finalizada esta conferencia muchísimas gracias Carlos nuevamente gracias a todos los los participantes los asistentes que nos han acompañado en este espacio y bueno les invitamos a que continúen conectados en el tercer encuentro matemático del caribe un abracito para todos chao gracias que estén muy bien buen día a todos